Hola que tal amigos acordeonísticos bienvenidos a este tutorial de la canción cabrón y vago del fantasma con los dos carnales en este mismo tutorial voy a presentar las dos versiones una para acordeón de fa y el otro para acordeón de sol está original en acordeón de fa tocado en la bemol para el acordeón de sol vamos a hacer digitación nueva lo pasamos a la tonalidad de sol la canción cambia de tono está en la descripción recuerda que este y otros casi 400 vídeos para aprender acordeón los tengo en mi página acordeonisticos.com para que te conviertas en un gran acordeonista amigos sin más buen momento nosotros empezamos si tiene registro se empieza en registro clarinete hacemos arpegio en acorde de sol hacia arriba un sol más ahora décima en mi tres veces si se puede con apoyatura mucho mejor de ahí trino re con mi si y sol como vamos hasta aquí siguiente parte arpegio de sol ahora de arriba hacia abajo y hacemos tercera de mi tres veces con apoyatura y termina igual con el trino siguiente parte igual arpegio de sol tercera de sol tres veces con apoyatura y alternas en tercera de mi la siguiente parte es igual siguiente parte décima de mi es mi con sol atrás re con fa sostenido igual es una décima se toca dos veces mi re mi re te recomiendo esta digitación primeros 2 y 4 y luego 2 y 5 entonces mi re mi re ahora hacia adentro dedos del medio este es un mi afuera re dos veces una apoyatura adentro y adentro 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 me después afuera red y ya quedas ahí solo en uno sin apoyatura entonces cómo sonó esto aquí trino al do sostenido doble do si la sol caes a sol y después a la sexta o sea si tienes registros aquí cambias al registro norteño tocas dos veces sol si fa sostenido la mi sol re con dedo tres y haces mi re do pero adentro do sostenido suena así hacia afuera re fa sostenido la enfrente y triple de re este último suena ya tenemos la introducción completa dale pausa al video cuando estés listo tocas junto conmigo vamos al principio doble 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 do es exactamente igual que lo que hiciste en la introducción pero éste lleva solo un sol al principio vas directo, en la introducción hacíamos dos, aquí es solo uno es igual que el arreglo, empieza igual con un sol y antes de hacer el re vas a ir a sol y haces sol, fa, sol, si, sol, si, re, si, re y triple de sol este último sonó completo y esto y tocamos arpegio hacia arriba en acorde de la bemol un la bemol más ahora décima en fa tres veces suena mejor si lo de esa apoyatura entonces cómo vamos trino mi bemol con fa do y la bemol esa fue la primera parte vuelve a empezar pero haciendo el arpegio y ahora vamos a hacer la apoyatura tres veces ahora en tercera de fa el mismo trino siguiente parte hacemos igual arpegio en la bemol de arriba hacia abajo y en tercera de do apoyatura dos veces arriba adentro en sol uno y hacia afuera alternamos y se repite adentro afuera siguiente parte décima de fa y de mi bemol se hace esto dos veces después triple de fa con apoyatura o sea la sexta se va y te queda solo con la bemol dos veces en mi bemol dos veces en fa mi bemol fa y en el último mi bemol te quedas entonces suena de aquí hacemos trino a re o sea estamos aquí trino adentro remol dos veces dos veces afuera en do adentro en si bemol afuera la bb solo y después pones do y la bemol entonces caes si tienes registros cambias al registro norteño es aquí yo lo tengo como celeste tocas dos veces en la bemol y do luego atrás iguales tercera pero separadas sol si bemol fa mi bemol con dedo medio y haces fa mi re un dedo por otro botón aquí índice a mi bemol y arpegio triple de mi bemol suena este último ya tenemos la canción completa dale pausa al vídeo prácticalo por tu cuenta cuando estés listo tocas junto conmigo vamos desde el principio lento no 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 hay un solo arreglo en la canción que ya lo tocaste la única diferencia es que hace solo un la bemol vas directo aquí no 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 que no no hay no que no muy no vamos a ir a la bemol y haces la sola y do la do mi do mi y triple de la bemol este último suena completo amigos ese fue el tutorial completo si te gustó dale like suscríbete al canal para estar pendiente de los vídeos más nuevos sígueme en mis redes sociales estoy en facebook y en twitter como acordeonisticos y en instagram como cesar punto acordeonisticos amigos nosotros nos vemos a la próxima